¿Qué estrategias es usar para que los empresarios crean en el SEO y no en SEM como su salvación? Yo voy a responder una y ya tú tiras la tuya. Yo creo que estos espacios son vitales para formar y como Simón también lo ha hecho durante toda su carrera, invitar a estos espacios a las personas que toman las decisiones, que entiendan de qué se trata el SEO y cuál es la importancia y cuál es el valor, es fundamental. Entonces, mi respuesta corta es educar. Bueno. Ve, aquí yo creo que hay que ser muy coherentes y hay que ser también muy correctos porque hay mucha gente, muchas agencias o contratistas que por vender prometen cualquier cosa. Hay que ser muy coherentes con esto. Yo conozco a Simón porque Simón es muy fuerte en el tema de Pautal, es muy bueno en eso. Los emprendedores, por lo general, tienen una dolencia mayor que otros y es que su presupuesto es muy limitado. Entonces, cualquier inversión que hagan, pues tiene que verse ese retorno en el corto plazo. No significa que no hagan SEO, lo que estamos diciendo acá es que el recurso que se vaya a implementar y cuando uno habla de recurso, uno no habla únicamente en términos monetarios. Un recurso hablamos de personal, un recurso hablamos de infraestructura, un recurso hablamos del tiempo. Entonces, uno tiene que empezar a medir y es qué me conviene más en el momento. Posiblemente el SEO uno empiece a realizarlo como emprendedor, pero no sea lo más importante o prioritario. Entonces, uno posiblemente en los primeros dos o tres meses se enfoca en optimizar la pauta y luego cuando la optimiza empieza a meterle en temas de SEO para que al final del año pueda empezar a no depender de lo que invierta su bolsillo para poder vender, sino que tenga otro tipo de alternativas o de ingresos. Porque si no, ¿qué pasa? Si vos invertís un mal momento de pauta o así lo inviertas bien, pero en su momento final el consumidor no tomó la decisión, esa platica no te la devuelven. Entonces, hay que mirar cuál es ese balance para hacerlo. Entonces, una cosa es la educación y yo diría que la otra cosa es la coherencia. La coherencia frente a lo que tenemos. Hablo del emprendedor o del empresario. La otra cosa es la coherencia, que nosotros como agentes digitales que hacemos parte de una industria que ayuda a vender, pues seamos sinceros, seamos respetuosos con lo que le ofrecemos al cliente porque es ofrecerle por nosotros vender y tener retorno. Eso creo que no es correcto. Muy bien. Salmon, te voy a responder. ¿Qué estrategia no usar para vender SEO por encima de SEO? Y es, cuando una agencia te promete la primera posición en la página de resultados de Google, corra como si no existiera mañana. Porque absolutamente nadie puede decir que te voy a entregar tu página en primera posición para tal palabra clave. Eso, en ese momento ya detectamos que el humo empieza a salir. Y además, por ejemplo, cuando hablan de una palabra clave, porque en general uno no ataca una palabra clave, ataca un grupo de palabras claves, que entre ellas son semánticas y se ayudan para poder posicionar. Porque una palabra clave en un país específico, en una ciudad específica, en un barrio específico, yo creo que los fundadores de Google se atreverían a tanto. Gracias. 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 Gracias.